Juro que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que contigo no volvería a robarme su juego Y que ahora estás tú, 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 algo que lo voy a amar Tú, tú, algo que lo voy a amar Otros amores de pasado me han dejado de vertical y me traigo que tú ser tu sitio Le tomo que tú y Cupido me vendan un sueño y falla de nuevo Para que hoy esté conmigo y mañana con tu dueña Y no me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar Me gusta pero tengo miedo de bailar en el amor Me gusta pero tengo miedo de bailar en el amor Yo a Cupido no le creo pero en tus ojos vejo esa actitud Te tengo que cambiar Y vamos, pido duro pero casi estoy seguro que piensas a tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que haga Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que haga Música 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 Si yo que prometí, que a lo mejor ya creería más Y aquí ahora estás Me da pa' su presa en su caritito, todo triste más Hablando de la mar Si caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de la mar Porque no volvería a sucederme de nuevo Por viva pasa que contigo no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh, 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 hablando de amar Uh, 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 hablando de amar Si tienes que decir que amado el cifro Pero te lo haces sentidos Otros amores del pasado no me dejaron de ver tu cariño Y no te quiero ser contigo Le tomo que tú y tu pido me vendan un sueño Y fuera un sueño Para que hoy estés conmigo y me llamo con tu dueña Y me llamo de nuevo, de acuerdo Ah, 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 in love Me gusta que yo tengo miedo En el amor Oh, ah, oh, uh, uh Me gusta que yo tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sex, sex, bail, bail Y lo rico que a tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza el diablo Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que a tus labios Simply, we're on the show